4. Silenciosas, impulsadas por las pértigas, las canoas se arriman a la orilla y fushía, pantacha y nieves saltan a tierra. Se internan unos metros en la maleza, se acuclillan, hablan en voz baja. 5. Entretanto, los guambisas varan las canoas, las ocultan bajo el ramaje, borran las pisadas del fango de la ribera y a su vez entran al monte. Llevan pucunas, hachas, arcos, haces de virotes colgados del cuello y en la cintura, cuchillos y los cañutos embreados del curare. 6. Sus rostros, torsos, brazos y piernas desaparecen bajo los tatuajes y, como para las grandes fiestas, se han teñido también los dientes y las uñas. 7. Pantacha y nieves llevan escopetas, fushía solo revólver. Un guambisa cambia unas palabras con ellos, luego se agazapa y elásticamente se pierde en el boscaje. 8. El patrón se sentía mejor. El patrón no se había sentido nunca mal. ¿Quién inventaba eso? 9. Pero que el patrón no levantara la voz. Los hombres se ponían nerviosos. Siluetas mudas, desparramadas bajo los árboles. Los guambisas otean a derecha e izquierda. 10. Sus movimientos son sobrios y solo el destello de sus pupilas y las furtivas contracciones de sus labios revelan el anizado y los cocimientos que estuvieron bebiendo toda la noche, en torno a una fogata, en el bajío donde acamparon. 11. Algunos mojan en el curare los vértices forrados de algodón de los virotes. Otros soplan las cervatanas para expulsar las escorias. Quietos, sin mirarse unos a otros, esperan mucho rato. 12. Cuando el guambisa que partió surge como un suavísimo felino entre los árboles, el sol está ya alto y sus lenguas amarillas derriten los trazos de huiro y de achiote de los cuerpos desnudos. 13. Hay una complicada geografía de luces y de sombras. Se ha acentuado el color de los matorrales. Las cortezas parecen más duras, más rugosas, y viene de arriba un ensordecedor vocerío de pájaros. 14. Fuxía se incorpora. Habla con el recién llegado. Vuelve donde pantacha y nieves. Los muratos se están cazando en el bosque. Solo hay mujeres y criaturas. No se ve jebe ni cueros. ¿Valdría la pena ir, de todos modos? El patrón piensa que sí, nunca se sabe. A lo mejor lo han escondido esos perros. Los guambisas hablan ahora, congregados en torno al recién venido. Lo interrogan sin atropellarse, con monosílabos, y él responde a media voz apoyando sus palabras con ademanes y ligeros movimientos de cabeza. Se dividen en tres grupos. El patrón y los cristianos se ponen al frente y así avanzan, sin apuro, paralelos, precedidos de dos guambisas que van abriendo el follaje a machetazos. La tierra murmura apenas a su paso y al contacto de sus cuerpos las altas hierbas y las ramas se ladean con un mismo chasquido. Luego, tras ellos, se enderezan y juntan. Continúan la marcha largo rato y, de repente, la luz es más cruda y próxima. Los rayos atraviesan oblicuamente la vegetación que ralea y es más baja, menos monótona, más clara. Se detienen y, a lo lejos, se divisa ya el lindero del monte, un vasto claro, unas cabañas y las aguas quietas del lago. El patrón y los cristianos dan todavía algunos pasos y observan. Las cabañas se aglomeran sobre una elevación de tierra calva y grisácea, a poca distancia del lago, y, tras el poblado que se diría desierto, se extiende una playa lisa, color ocre. Por el flanco derecho, un brazo de bosque se estira y llega casi hasta las cabañas. Por ahí, que Pantacha se hiciera ver y los muratos le aventarían hacia este lado. Pantacha da media vuelta, explica. Hace gestos rodeado de guambizas que lo escuchan asintiendo. Se alejan en fila india, agazapados, apartando las lianas con las manos y el patrón, nieves, y los otros tornan los ojos una vez más hacia el poblado. Ahora da síntomas de vida. Entre las cabañas se adivinan siluetas, movimientos, y unas figuras van lentamente hacia el lago, en formación, con bultos a la cabeza que deben ser rodetes o cántaros, escoltadas por sombras minúsculas, tal vez perros, tal vez niños. ¿Nieves ve algo? No ve jebe, patrón. Pero esas cosas tendidas sobre horcones pueden ser cuero secándose al sol. El patrón no se lo explica. En la región hay gomales. ¿No habrán venido ya los patronos a recoger el jebe? Esos muratos siempre tan flojos. Difícil que se mueran trabajando. Los diálogos de los guambizas son cada vez más roncos, más enérgicos. En cuclillas, o de pie, o encaramados en los arbustos, miran fijamente las cabañas, las siluetas difuminadas de la playa, las sombras rastreras, y ahora sus ojos no son dóciles, sino indómitos. Y hay en ellos algo de la codiciosa temeridad que dilata las pupilas del otorongo hambriento. Y hasta sus pieles tensas han cobrado la lustrosa tersura del jaguar. Sus manos denotan exasperación. Aprietan las cerbatanas. Palpan los arcos, los cuchillos. Se golpean los muslos. Y los dientes, embadurnados de huiro, limados como clavos, castañean o mordisquean bejucos, fibras de tabaco. Fuxia se les acerca, les habla, y ellos gruñen, escupen, y sus muecas son a la vez risueñas, beligerantes, exaltadas. Junto a nieves, una rodilla en el suelo, Fuxia observa. Las figuras vuelven del lago, evolucionan lánguidas, pesadas entre las cabañas, y en algún lugar han encendido una fogata. Un arbolito gris sube hacia el cielo brillante. Ladra un perro. Fuxia y nieves se miran. Los guambisas acercan las pucunas a los labios, y asomados a los umbrales del bosque, sus ojos buscan, pero el perro no aparece. Ladra de rato en rato, invisible, a salvo. ¿Y si un día entraran y en las cabañas estuvieran los soldados esperándolos? ¿Nunca se le ocurrió al patrón? Eso nunca se le ocurrió. Sí, en cambio, y en cada viaje, que cuando regresaran a la isla, los soldados estarían apuntándolos desde el barranco. Encontrarían todo quemado. Muertas a las mujeres de los guambisas y a la patrona se le habrían llevado. Al principio, a él le daba un poco de miedo. Ahora no. Nada más nervios. ¿Nunca tuvo miedo el patrón? Nunca tuvo. Porque los pobres que tienen miedo se quedan pobres toda la vida. Pero eso no le hacía, patrón. Nieves siempre había sido pobre y la pobreza no le quitaba el miedo. Es que nieve se conformaba y el patrón no. Había tenido mala suerte, pero pasaría. Tarde o temprano pasaría al lado de los ricachos. ¿Quién lo dudaba, patrón? Él conseguía siempre lo que quería. Y una explosión de voces sacude la mañana. Aullantes, súbitos, desnudos, emergen de la lengua de bosque y corren hacia el poblado. Lo gesticulando asciende en la ladera y entre los veloces cuerpos distantes se divisan los calzoncillos blancos de pantacha. Se oyen sus gritos que recuerdan la sarcástica risa de la chicua. Y ahora ladran muchos perros y las cabañas expulsan sombras, chillidos y una tenaz agitación. Una especie de hervor conmueve la ladera por donde huyen tropezando, rebotando, chocando unas con otras. Figuras que vienen hacia el bosque y se distinguen. Por fin, nítidamente, son mujeres. Los primeros cuerpos pintarrajeados han llegado a la cumbre. Detrás de nieves y fushía, los guambizas lanzan alaridos, saltan. Todo el ramaje vibra y ya no se escucha a los pájaros. El patrón se vuelve, señala al descampado y las mujeres fugitivas pueden ir. Pero ellos permanecen en el sitio todavía unos segundos, estimulándose con rugidos, jadeando y pataleando. Y de pronto uno alza la pucuna, echa a correr. Cruza la angosta maleza que los separa del claro. Y cuando llega al terreno descubierto, los demás corren también, los cuellos hinchados por los gritos. El práctico y fushía los siguen. Y en el descampado las mujeres alzan los brazos, miran al cielo, se revuelven. Estallan en grupos y los grupos en solitarias siluetas que brincan, van y vienen. Caen al suelo y después desaparecen, una tras otra. Sumergidas por las pieles de resplandores negros y rojizos. Fushía y nieves avanzan y los gritos los siguen y preceden. Parecen venir del polvo luminoso que los cerca mientras suben la ladera. En el poblado murato, los guambizas revolotean entre las cabañas. Pulverizan a puntapiés los delgados tabiques. Tumban a machetazos los techos de yarina. Uno apedrea el vacío, otro apaga el fogón. Y todos se tambalean, ebrios, atontados, muertos de fatiga. Fushía va tras ellos, los sacude, los interroga, les da órdenes. Y Pantacha, sentado en un cántaro sudoroso, los ojos saltones, boquiabierto, señala una cabaña indemne todavía. Había un viejo ahí. Sí, por más que él les dijo, patrón, se la cortaron. Algunos guambizas se han calmado y escarban aquí y allá. Pasan cargados de pieles, bolas de jeve, mantas que amontonan en el claro. El griterío se ha concentrado ahora. Brota de las mujeres acorraladas entre un esqueleto de cañas y tres guambizas que las observan inexpresivos, a unos pocos pasos de distancia. El patrón y Nieves entran a la cabaña y en el suelo, entre dos hombres arrodillados, hay unas piernas cortas y arrugadas. Un sexo oculto por un estuche de madera. Un vientre, un torso enclenque y lampiño de costillas que marcan la piel terrosa. Uno de los guambizas se vuelve. Les muestra la cabeza que gotea, apenas ya, puntos granates. En cambio, el boquerón abierto entre los hombros huesudos surte siempre. Esos perros, bocanadas intermitentes de sangre espesa, que se fijara en sus caras. Pero Nieves ha salido de la cabaña, saltando atrás como un cangrejo, y los dos guambizas no muestran entusiasmo alguno y tienen los ojos como entumecidos. Escuchan mudos, impasibles, a Fushia que chilla y hace gestos y estruja su revólver. Y cuando él calla, salen de la cabaña. Y ahí está Nieves, apoyado en el tabique, vomitando. Era mentira, no se le había quitado el miedo todavía, pero que no le diera vergüenza. A cualquiera se le malograba el estómago. Esos perros. ¿De qué servía el pantacha? ¿De qué servía que el patrón diera órdenes? Y esos nunca prenderían, carajo, cualquier día les cortaban la cabeza a ellos. Pero aunque fuera a tiros, carajo, a patada limpia, carajo, esos carajos le obedecerían. Regresan al claro y los guambizas se apartan. Y todo ha sido ordenado en el suelo. Pieles de lagarto, venado, serpiente y huangana, calabazas, collares, jebe, atados de barbasco. Siempre apiñadas y ruidosas, las mujeres revuelven los ojos. Los perros ladran. Y Fushia examina los cueros a contraluz. Calcula el peso del jebe y nieve retrocede. Se sienta en un tronco caído y pantacha viene a su lado. ¿Sería el brujo? ¿Quién sabía? Pero eso sí, no trató de escapar. Y cuando entraron, estaba sentadito quemando unas hierbas. ¿Gritó? ¿Quién sabía? Él no oyó. Y primero quiso pararlos y después quiso irse y se fue. Y le temblaban las piernas. Y se cagó. Y no sintió que se cagaba. Eso sí, el patrón estaba furioso. No tanto porque lo mataron. ¿Por qué no le obedecieron? Sí. Y casi no había nada. Esos cueros estaban dañados. Y el jebe era de la peor calidad. Rabiaría. Pero, ¿por qué se hacía? ¿No estaba enfermo también? Eran cristianos. En la isla uno se olvidaba que los chunchos eran chunchos. Pero ahora se comprendía. No se podía vivir así. Si hubiera amasatos, se emborracharía. Y además, que se fijara. Le discutían al patrón. ¿Rabiaría? Rabiaría. Oculto por los guambizas que lo amurallan. La voz de fushía truena mediocremente en la mañana soleada. Y ellos truenan con vehemencia. Agitan los puños, escupen y vibran. Sobre sus cabelleras láseas aparece la mano del patrón con el revólver. Apunta al cielo y dispara. Y los guambizas murmuran un segundo. Callan. Otro disparo y las mujeres también callan. Solo los perros siguen ladrando. ¿Por qué quería partir de una vez el patrón? Los guambizas estaban cansados. Pantacha también estaba cansado. Y ellos querían celebrar. Era justo. Ellos no se sacaban la mugre por el jebe ni los cueros. Solo por el gusto. Un día se calentarían. Los matarían a ellos. Es que el patrón estaba enfermo. Pantacha. Quería demostrar que no, pero no podía. Antes no se ponía de buen humor. No le gustaba celebrar tan bien. Ahora ni miraba a las mujeres y siempre andaba rabiando. Se estaría enloqueciendo por lo que no se hacía rico como quería. Fuxia y los guambizas dialogan ahora con animación, sin violencia. No hay rugidos, sino un cuchicheo vivaz, nervioso, circular. Y algunos rostros se muestran joviales. Las mujeres están silenciosas, soldadas unas contra otras. Abrazadas a sus criaturas y a sus perros. ¿Enfermo? Claro. La noche antes que Juan se fuera de la isla, nieve se entró y lo vio. Las achuales le estaban sobando las piernas con resina y él, carajo, fuera. Se enfureció. No quería que supieran que andaba enfermo. Fuxia da instrucciones. Los guambizas enrollan las pieles. Se echan al hombro las bolas de jeve. Pisotean y destruyen todo aquello que el patrón ha descartado. Y Pantacha y nieve se acercan al grupo. Estaban cada vez peores esos perros. No querían obedecer. Se le insolentaban, carajo. Pero él les enseñaría. Es que querían festejar, patrón. Y además había tantas mujeres. ¿Por qué no los dejaba el patrón? Semejante imbécil. Él también. ¿La región no estaba llena de tropa? Serrano bruto. Si se emborrachaban, les duraría dos días. Huevón. Empezando por él. Podían volver los muratos. Sorprenderlos los soldados. El patrón no quería líos por tan poca cosa. Que llevaran la mercadería al río. Huevón. Y bien rápido. Varios guambizas bajan ya a la ladera y Pantacha va tras ellos, rascándose, apurándolos. Pero los hombres andan sin prisa y sin ganas, en silenciosas y morosas filas curvas. Los que permanecen en el poblado murmuran, merodean confusamente de un lado a otro. Evitan a Fushía que los observa, el revólver en la mano, desde el centro del claro. Por fin, unos tabiques comienzan a arder. Los guambizas dejan de moverse. Esperan como apaciguados que las llamas abracen en un solo torbellino la vivienda. Luego, emprenden el regreso. Al descender la ladera pelada, se vuelven a mirar a las mujeres que en la cumbre echan manotones de tierra a la cabaña en llamas. Llegan al bosque y deben abrir de nuevo una trocha a machetazos y avanzar por un delgado, precario pasadizo sombreado entre troncos, vejucos, lianas y breves aguajales. Cuando invaden la playa, Pantacha y sus hombres han sacado las canoas del ramaje e instalado la carga. Embarcan, parten, adelante la canoa del práctico que va midiendo con la tangana la profundidad del lecho. Navegan toda la tarde, con un breve alto para comer. Y cuando oscurece, atracan en una playa semioculta por chambiras mellizas erizadas de espinas. Encienden una fogata, sacan los fiambres. Hazan unas yucas y Pantacha y nieves, llaman al patrón. No, no quiere comer. Se ha tendido en la arena de espaldas, usa los brazos de almohada. Ellos comen y se tumban uno junto al otro. Se cubren con una manta murato. Daba no sé qué ver al patrón tan cambiado. No solo no comía, tampoco hablaba. ¿Sería eso de las piernas? ¿Se había fijado? Caminaba que apenas podía y siempre se quedaba atrás. Debían dolerle, seguro. Y además no se quitaba el pantalón ni las botas para nada. Los murmullos se cruzan y descruzan en la negrura. La recorren en todas direcciones. Voces de insectos, voces del río que bate las peñas. La grama y la tierra de la ribera. En las tinieblas del contorno los cocuyos brillan como fuegos fatuos. Pero Pantacha lo había visto cuando él sacó ese akitai de los muratos. Era más bonito, con más colores que los que hacían los guambisas. Lo había visto cuando él se lo escondía en el pantalón. ¿Ah, sí? ¿Y qué creía Pantacha? ¿Por qué se escaparía Hun de la isla? Que no le cambiara de conversación. ¿Le llevaba la chapra a ese akitai? ¿Se había enamorado de ella? ¿Cómo se iba a enamorar si ni siquiera se entendía con ella? Ni siquiera le gustaba mucho. ¿Se le pasaría entonces? ¿Cuando regresaran? ¿La misma noche? Sí, la misma noche que regresaran. Si quería. ¿Para quién entonces ese akitai? ¿Para una de las achuales? ¿El patrón le iba a pasar una achual? Para nadie, para él solito, le gustaban las cosas de plumas y además sería un recuerdo.